Lagarto, Yalina y Raúl son los papás de Brian. Brian tiene 7 años. Ellos son vendedores ambulantes de aquí, de la Piatonal. Estuvieron un tiempo en los parques Las Heras. Y ahora, bueno, poco a poco van teniendo de nuevo trabajo después de la pandemia. Ellos simplemente necesitan una silla postural para Brian. Tenían una que le había donado una vecina. Pero, como creció el bebé, no puede usarla más, no puede utilizarla más. Pero estamos aquí con Yalina para que nos cuente un poco. ¿Qué es lo que necesita específicamente? ¿Qué tipo de silla? Hola, buen día, Lagarto. Necesitamos una silla postural. Más que todo que sostenga la parte de los pies y del cuerpo. La cabeza no hace falta porque él la sostiene sola. Anduvimos renegando en 2018, pero en todos lados nos dicen que tienen silla de adulto. Silla de ruedas. Postural no tienen para él. Y le hace falta porque ya se le está deformando el hueso de la espalda. Lo tiene muy torcido. No camina, no habla. No habla y le tengo que dar lo que es comida yo porque tampoco puede comer por sí sola. Así que eso le ayudaría mucho, sobre todo para que ustedes también puedan salir a tener libertad. Yo lo moví y salía mucho con él, pero bueno, con esto que él no tiene silla, porque la silla que tenía le tocaba la mano a las ruedas, no lo puedo sacar. No puede hacer vida normal. Bueno, hay un teléfono aquí, ¿eh? No tienen obra social, Agui. Claro. Sí, sí, hay un teléfono allí. Sí, ahí lo estamos en pantalla. Ellos no tienen obra social, nada. Han pedido, como te dicen, los distintos organismos, pero bueno, le dan silla a los adultos, no a los niños. Así que bueno, esa sería una gran ayuda, Agui. Bueno, sí, por supuesto, ahí está la línea telefónica, si alguien puede colaborar, sería una gran ayuda para la mamá y para el chiquito también, ¿no? Para que pueda estar un poquito más cómodo. Salida de vida. Exactamente. Bueno, gracias Karina, gracias.